Un aplauso mi gente, un aplauso de esto requiere un aplauso mi gente, que tenemos una persona hoy en día muy importante para nosotros la juventud sobre todo, porque es una gente que tiene una mentalidad muy progresiva y con futuro. Aquí tenemos damas y caballeros al alcalde Luis Alberto, que es mío personal sobre todo. Gracias, gracias Tosi por tu invitarnos también a tu prestigioso y vistoso programa El Compló y aprovechar también para saludar a toda nuestra gente buena y trabajadora de nuestro municipio Santo Domingo Este que, bueno, están dando seguimiento por esta plataforma y aquí estamos para conversar. Contigo de diferentes temas y saber realmente que ustedes pues quieren saber de Luis Alberto y estamos aquí. Bueno, contento de estar hoy en esta tarde. Señor Luis Alberto, estamos súpermente encantados de tenerlo presente aquí. Tener una gente de su magnitud para nosotros es un placer, pero a nuestra gente del municipio nos encantaría conocer un poco más de quién es Luis Alberto. Porque ya yo lo conozco y sé lo que es, pero la gente lo necesita. Bueno, primero, ante todo, expresarte que Luis Alberto nació en el municipio de Baní, provincia de Peravia, y a la edad de dos años, pues Luis Alberto se traslada con mis padres a residir en Los Minas, en el que pues desde el 1977, pues hemos residido en diferentes barrios y sectores de aquí de nuestro municipio Santo Domingo Este, en Los Minas, en el Residencial Italia, en Lucerna, en Los Tres Brazos. Lo podemos considerar a Los Mineros. Los Mineros, oye, así me voy. Los Mineros. Hay talento, yo soy los Mineros. Tener un Minero aquí. Yo llegué a la edad de dos años. Bueno, para que ustedes sepan, el ciclón David, en el 1979, lo pasamos nosotros ahí en un colmadito que mi papá tenía, en la calle Eñe, con 25 de Aranaí, por los frentes del Liceo Ramón Emiliano. Oye, yo estudié en el Fabio Mablemoto. Yo estudié en el Fabio Mablemoto también. Yo soy de promoción 1992, yo me gradué allá, y mis estudios primarios fue en el Colegio San Marco, que está allá también en la calle. No hay Los Mineros Full. Al 100%, al 100%. No hay forma, no hay forma de perder. Estamos trabajando para eso. Los Mineros, los Minas. Así es, así es. Y no bulla, porque hace mucho, ¿ustedes se acuerdan del cierre que hicimos en Vivienda hace varios años? Ah, tremendo. En el 2019, en el 2020. Eso fue tremendo, tremendo. Por insuperable. No, y lo que me gusta de Luis Alberto, que él es rullar, como decimos nosotros. Él hace su caminata, él hace su caminata, no le importa, ¿qué te digo? Siempre está con el cariño del pueblo, porque él es de nosotros, es un empresario. Y siempre se identifica. Por ejemplo, él ve, ¿cómo te digo? Son sus clientes, sus fanáticos, como los vemos nosotros también. Que eso es muy importante. Y lo más importante, que siempre estamos escuchando y socializando el sentir de cada una de nuestras gentes de Santo Domingo Oeste. Es como estamos hablando fuera del aire. Entiendo que es el mejor candidato. ¿Por qué? Porque él conoce, como decimos nosotros en Aldol Popular, el grajo. Él conoce el barrio. Él conoce las necesidades que tiene Santo Domingo Oeste real, real. Con respeto, por ejemplo, a las calles malas, a todas esas delincuencias que hay. Todo eso usted lo conoce, porque usted vive en Santo Domingo Oeste. Usted radica en el barrio. Y yo puedo decir que lo he visto visitando Los Tres Brazos. Y que vengo de abajo también, porque quiero expresarte que quien te habla, Luis Alberto, hijo de padres también, comerciantes, muy humildes. Y que mi formación, toda mi trayectoria, pues me la pasé desde muy joven detrás de un mostrador. Y en el que, pues ahí tengo muy buenas experiencias. Así mismo, ¿sabes? ¿Quiénes bolsado? Son colmaderos, son colmaderos. Y realmente tengo muy bonitas experiencias. Y lo mejor de todo es que a través de estar detrás de un mostrador, realmente he aprendido por todas las situaciones que atraviesan a veces muchas personas. Ustedes saben que a un colmado realmente es que llega todo, que va la gente. Es que coge piado. Es que expresar cualquier tipo de situación que pueda tener. Y siempre ahí uno está presto a escucharle. Y una de las cosas que más aprendí de mi papá es que lo mejor de todo es poder servirle a los demás. Y eso ha sido uno de mis principales nortes. Siempre servirle. Y es lo que voy a hacer cuando esté en el Ayuntamiento Santo Domingo Este. Servirle a toda nuestra gente, a todos nuestros pobladores. Que se sientan de verdad orgullosos de pertenecer a nuestro municipio Santo Domingo Este. No, y sobre todo tiene mucha trayectoria. Mucha trayectoria. Que no es que él llegó ahora y que el meneo está heavy y él se puso. No, yo doy fe de que ya yo tengo tres, o sea, tres ciclos de cada cuatro años. El pajado plantado. Que no vayan a pensar de que no, porque es gente que llegó ahora. No. Ese viene peleando y luchando y batallando. Y entonces yo entiendo que ya le toca. Ya le toca alcalde. Así será. Así será. Este próximo 18 de febrero vamos a ser el próximo alcalde. Con la ayuda de Dios. Y de toda nuestra gente que nos va a dar esa mano, amiga. Bueno, señor Luis Alberto. También nosotros y nuestros oyentes deseamos saber en qué se basa su plan de desarrollo municipal. Bueno, primero expresarte que como un hijo de nuestro municipio Santo Domingo Este, Luis Alberto tiene una visión clara del municipio que nosotros realmente tenemos, el municipio que nosotros queremos y el municipio también que nosotros nos merecemos. Y nuestros tres principales propósitos es nosotros, primero, rescatar a nuestro municipio Santo Domingo Este. Segundo, nosotros convertir a Santo Domingo Este en una ciudad limpia, en una ciudad organizada, en una ciudad ordenada. Y sobre todo, una ciudad llena de oportunidades para nuestros jóvenes, para nuestros emprendedores, para nuestras mujeres, principalmente nuestras madres solteras, para nuestros envejecientes, para las personas que tienen un nivel de discapacidad. Y nuestro tercer propósito es nosotros seguir creando las condiciones para seguir construyendo obras de infraestructura que puedan siempre propiciar las verdaderas, los verdaderos beneficios de bienestar y calidad de vida para toda nuestra gente. Y que pueda servir de elevar el sentimiento de pertenecer a Santo Domingo Este y que nuestro municipio, pues debe ser un municipio dormitorio, que nuestro municipio pueda tener todo lo que se requiere de una ciudad moderna. Nosotros nos proponemos poder nosotros incentivar propuestas para poder desarrollar el turismo, principalmente en esa Avenida España que nosotros tenemos. Un sitio muy bonito. Que esa Avenida España, con ese potencial que tenemos nosotros de ese malecón, yo digo que ese malecón es preciosísimo y más que está remozado de esas costas del Mar Caribe. Entonces nosotros vamos a crear también todas las condiciones, vamos a hacer las verdaderas alianzas público-privadas, vamos a gestionar a través del gobierno central para que se construya un centro de convenciones ahí en esa Avenida España. Nosotros vamos a hacer esas alianzas también para que se construyan hoteles cinco estrellas, cadenas de restaurantes también, que se sigan construyendo proyectos residenciales, plazas comerciales. Vamos a habilitar espacios gastronómicos, espacios culturales, nosotros garantizar la debida seguridad también en lo que es el área del Faro a Colón. También nosotros tenemos la primera iglesia que se construyó en el Nuevo Mundo en los años 1492. Estamos hablando de casi 600 años. La primera iglesia se construyó ahí en Villa Duarte. La iglesia, nuestra señora, la hermana del Mita del Rosario se construyó ahí. Nosotros tenemos el Acuario, nosotros tenemos los Tres Ojos, tenemos el Manantial del Cachón de la Rubia. O sea, tenemos tantos lugares bonitos que nosotros tenemos que trabajar. Y desde que nosotros nos juramentemos este próximo 24 de abril, esos son uno de nuestros principales objetivos, trabajar para potencializar y desarrollar el turismo aquí en Santo Domingo Este. Trabajar también para nosotros garantizar uno de los temas más importantes, que es la seguridad de nuestra gente. Nosotros vamos a hacer los verdaderos acuerdos con los diferentes organismos castrense, con la Policía Nacional, con el Ejército, con la Armada Dominicana, con el DNI. Nosotros vamos a hacer esa mesa de seguridad para nosotros hacer los debidos operativos de instalación de luminarias en todas nuestras calles, avenidas principales, instalación de cámaras de seguridad en nuestros espacios públicos. Nosotros vamos nosotros a tecnificar y a modernizar una buena policía municipal, que tú desde que llegues a esa avenida Venezuela, donde están todos los principales centros de diversión nocturna, que tú puedas sentir como que tú te sientes en otro país. Cuando uno llega a otro país, lo primero que uno ve es cuando uno ve a esos policías. Siempre, señor, automáticamente tú estás marcando una diferencia. Nosotros vamos también a crear y vamos a hacer una sala de monitoreo también en el Ayuntamiento Santo Domingo Este, en Alianza Público-Privada, para que puedas interconectar todos los centros comerciales, los negocios, los espacios públicos para garantizar principalmente lo que es la seguridad de nuestra gente, los que nos visitan y trabajar también en lo más importante para tú mitigar lo que es ese gran flagelo de la delincuencia, que es tú trabajar en, tratar de trabajar en lo que es las campañas de prevención, porque una de las cosas más importantes es la prevención. Claro, para que la cosa no pase. Tú no puedes ser reactivo, tú tienes que ser preventivo. Entonces tenemos que trabajar en cómo nosotros propiciar oportunidades para nuestros jóvenes a través de buenas capacitaciones técnicas, en deporte, a nivel de cultura, hacer esas alianzas público-privadas con el sector privado, para que el sector privado y el empresariado, los empleos o los recursos humanos que necesiten en las diferentes áreas, pues nosotros poder capacitarlo, prepararlo y darle esas oportunidades a los jóvenes, trabajar con ellos también en emprendimiento, asesorarlo, darle el apoyo que ameritan en deporte, a nivel de todos esos talentos urbanos que tenemos, darle toda la oportunidad y eso es lo que va realmente a marcar una diferencia, hacer realmente la política que requiere los nuevos tiempos. Y uno de nuestros principales objetivos también es nosotros hacer, darle continuidad a lo que se ha hecho bien en el ayuntamiento, corregir lo que está mal y hacer cosas que nunca se han hecho aquí en Santo Domingo. Ese es mi norte, es mi visión y será mi gran satisfacción. Bien Luis, entonces en su gestión, ¿qué podemos diferenciar de otros gobiernos locales? Bueno, en nuestra gestión es como te expresé, Luis Alberto va a ser una gestión cercana, una gestión siempre de estar socializando con los diferentes sectores, con el jornalero, con el obrero, con el comunitario, con el peluquero, con el colmadero, con la salonera, con los motoristas, con el chofer de carro público, con toda nuestra gente, la gente de la iglesia, con los clubes, con las ligas. Ese va a ser nuestro principal objetivo y cuando te digo de darle continuidad, nosotros vamos a seguir creando más mini alcaldía, haciendo uso del artículo 52 de la ley 176-07. Y esas mini alcaldías van a ser gestionadas por las iglesias, por los clubes, las ligas, las juntas de vecinos para nosotros continuar desconcentrando lo que es la centralización que todo tenga que depender desde el Ayuntamiento Santo Domingo Este, sino que a través de esa mini alcaldía tú puedas ir a poder manifestarte, tú puedas ir a buscar cualquier tipo de información, que tú puedas pagar cualquier tipo de permiso, que cuando tú tengas algún tipo de situación en la comunidad, que algún servicio de la recogida de la basura, de algún mantenimiento, de algún inbornal, de alguna lámpara que se tenga que cambiar, de algo que se deba de hacer, de alguna pintura, en alguna cancha, en algún parque, pues tú puedas ir a esa mini alcaldía y que no se genere tanta burocracia, que sea una gestión abierta, una gestión como yo siempre le he informado, yo no voy a ser un alcalde de oficina, yo voy a ser un alcalde de calle, que voy a estar con mi gente, porque si mi gente son los que me dan la oportunidad. Yo quiero cada vez que yo me sienta a tomarme un café en cualquier casa, con cualquier amigo, yo poder mirarlo a los ojos, yo poder mirarlo a los ojos siempre, y que cada uno de ellos pueda decir, oye, valió la pena darle la oportunidad a Luis Alberto. Luis Alberto, un hombre bueno, un hombre trabajador, un hombre como nosotros, normal. Porque somos un gerente, somos un gerente, pero nuestro principal objetivo es nosotros servir por cualquier lugar donde nos corresponda a nosotros pasar. Y eso es un llamado que le hago a toda nuestra gente, a la juventud, a los emprendedores, a los empresarios, que en el lugar donde nos corresponde estar, lo mejor es servir, porque al final eso es lo que se va a quedar cuando tú vas y llegas a un lugar que tú te encuentras con un amigo, y ese amigo de una vez te da un buen testimonio. Eso tus hijos también valoran eso, y dicen, oye, pero mi papá es un hombre ejemplar, mi papá es una persona que siempre está ayudando, siempre está colaborando con la comunidad. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Una gestión normal. Normal y con mucho avance. Amén, amén. Señor Luis Alberto, dentro de su plan, nosotros, para no hay un secreto que nosotros somos un municipio prácticamente en desarrollo, y que en ese desarrollo crecen muchos barrios a la vez, o muchos sectores nuevos, dentro de su plan, hay una forma de hacer llegar de una forma más rápida las aceras y los asfaltos dentro de esos lugares que se poblan así como de la nada, rápido. Claro, déjame expresarte y decirte que por eso yo te hablé de las mini alcaldías. Las mini alcaldías estarán destinadas para eso. Y nosotros vamos nuevamente también a retomar lo que son los presupuestos participativos. ¿Por qué? Porque a través de esos presupuestos participativos, tú haces esas asambleas comunitarias, y ahí se hacen concursos con la destinación presupuestaria, y ahí la comunidad es la que requiere, y dice, mira, yo quiero que aquí se nos dé prioridad con la construcción de estas aceras y contenidos. Nosotros queremos una prioridad de un multiuso, o nosotros queremos prioridad de que se nos construya un parque. Ya el tema del asfaltado, eso es un tema que tú sabes que nosotros ahí, nosotros hacemos las debidas gestiones a través de obras públicas, pero lo primero es construir las aceras y contenidos, y que tengan todas sus cometidas de agua, que tengan sus filtrantes, sus inbornales, y todo eso. Entonces, después ya de tú cumplir con todo ese proceso, entonces tú ahí ya procedes a hacer las gestiones, para que se haga ese asfaltado. Pero eso es una de las principales prioridades, y garantizar el ordenamiento territorial. Tenemos que trabajar con el ordenamiento territorial, a través del planeamiento urbano, trabajar a nivel medioambiental, y nosotros tenemos un diagnóstico, claro, con nuestro equipo técnico, nosotros tenemos una mesa técnica con 19 técnicos, que a través de esos 19 técnicos, que hay un equipo multidisciplinario, donde ahí hay arquitectos, ahí hay urbanistas, ahí hay ingenieros, ahí hay abogados, ahí hay licenciados en contabilidad, ahí hay economistas, ahí hay gestores culturales, o sea, de todos los niveles de profesionalidades técnicas, están ahí. Y nosotros tenemos un diagnóstico claro, de las principales obras, que nosotros tenemos que darle prioridad. Principalmente, debo decirte, que nosotros tenemos ya un diagnóstico, de un levantamiento, de los 15 lugares críticos, que tenemos aquí, con el problema del drenaje pluvial. Ustedes saben que tenemos una situación, que cuando llueve, muchas de nuestras calles se llenan de agua, se inundan, pero una de las principales problemáticas que provoca eso, y que tenemos que trabajar fuerte, es el tema de la educación, con el tema del reciclaje, porque son todas esas botellas plásticas, que las tiran en las calles, y todo eso, ¿a dónde va? Eso va a esos inbornales. Entonces, tenemos que trabajar, y que sepan que también, los desechos sólidos es dinero. Nosotros por eso vamos a hacer, en nuestra gestión, vamos a hacer uso, de la ley 225-20, de manejo y gestión de residuos sólidos, vamos a hacer los debidos acuerdos, con el Ministerio de Medio Ambiente, para que aquí se construya, una moderna planta de reciclaje, para nosotros hacer uso de las tecnologías, y convertir esos residuos sólidos, en energías, en materiales utilizables, nosotros vamos también, para garantizar, garantizar una eficiencia, también en la recogida de la basura, para garantizar la buena frecuencia, también de ruta, vamos a construir, también una moderna, también planta de transfer, o sea, para que esos desechos, inmediatamente puedan entrar, a ese transfer, y puedan, de una vez uno, depositarlo en una volqueta, y esa volqueta, pueda irse de una vez, a esa planta de reciclaje, trabajar con la educación, de lo que son los desechos, ya de reciclaje, desde el origen, hasta su destino final, que desde el hogar, la gente sepa, que los plásticos, la botellita, los cartones, el cristal, el vidrio, deben de ir, en diferentes lugares, y también, que esas campañas educativas, se puedan impartir, desde las escuelas, desde los institutos, desde los centros comerciales, desde todos los lugares, nosotros empezar, a marcar una diferencia, con la importancia, que tienen aquí, los desechos reciclaje, para que ustedes tengan una idea, aquí se produce diario, 1500 toneladas, de desechos sólidos, de basura, pero el 35%, de esos desechos sólidos, son desechos reciclaje, o sea, 500 y pico, casi 600 toneladas diarias, son de desechos reciclaje, tú lo multiplicas por 30, son 18 mil toneladas, eso es, muchísimo dinero, y a eso tenemos, que nosotros, sacarle provecho, pero, al mismo tiempo, está contribuyendo, a la protección, medioambiental, también, o sea, que tenemos, tenemos una visión clara, y tenemos mucha, propuesta, de que nuestro municipio, pues pueda seguir desarrollándose, tiene una mentalidad, es como Bukele, es como Bukele, y ahora, cuando mencionas, el planeamiento, no, eso es lo que queremos, es así, tú quieres un Bukele, tú quieres un Bukele, eso está fácil, el 19 de septiembre, 18 de febrero, 18 de febrero, ahí tanto, no quieres un Bukele, claro, señores, y vea, me hace un llamado de conciencia, porque yo, prácticamente, yo manejo mucho público, porque nosotros tenemos un arrastre, gracias a papá Dios, porque como somos figuras públicas, entonces, déjame aprovechar la situación, y concientizarme público, porque, es un buen momento, que falta un mes, así mismo, 34 días ya, del día de hoy, ya el día de hoy, está concluyendo, 34 días, para que se lo piense bien, mira, para que ustedes sepan, un alcalde, en un municipio, es un presidente, por ejemplo, Luis Alberto, va a ser el presidente, de Santo Domingo, para que ustedes, no, vengan a indicar, que le digan, no, porque el presidente, esto no, es a Luis Alberto, que usted le va a comunicar, todo lo que usted le quiera comunicar, entonces, es una persona joven, que tiene perfil, de desarrollo, y de avance, entonces, aproveche, y usted va ahí, con su sombrillita, y, vota por el hombre, que el hombre, te va a poner el país, como es, porque, acuérdate, tú eres de la zona este, de Santo Domingo este, entonces, aprovecha ahora, que yo mismo lo voy a hacer, y voy a poner, mi equipo, porque que Luis Alberto, yo supo por ahí, que usted es conductor, también, en el área de planeamiento urbano, la pregunta mía, en el área de planeamiento urbano, ahí usted tiene que romper, porque el planeamiento urbano, ya las torres, cuando usted cruza para aquel lado, que después usted cruza, la Máximo Gómez, se ve muy hermoso, nosotros, parece otra ciudad, exigimos y queremos, que esto también se va a hacer, y ante todo, garantizar, la eficiencia, de los buenos servicios, también, la garantía, de los espacios públicos, garantizar medioambientalmente, también, de que tú vas a tener controlada, lo que es el tema, de la contaminación sónica, y visual, también, tú tienes que garantizarle, la debida calidad, a cada uno de los residentes, para que sus inversiones, puedan tener, mucho mayor plusvalía, y puedan venir, mucho más inversionistas, también, de invertir, por ejemplo, yo me retiré de la, yo se lo dije a Miguelina, mi pana full, yo tengo ocho años, tengo dos decisiones retiradas, porque, yo, me desencanté mucho, pero quizás, en la gestión suya, yo vuelvo, usted volverá de nuevo, siempre y cuando, eso es un compromiso, que tenemos, motivarlo, y crear las condiciones, para que ustedes, los inversionistas, se motiven, y tengan la garantía, de invertir aquí, que sus inversiones, van a coger plusvalía, y van a tener, la debida estabilidad, que sea más fácil, es como, porque mira, Manuel Jiménez, es mi amigo también, y él, él mejoró mucho eso, la permisología, ahora es más fácil, antes era un lío, antes era un lío, y darle mayor fortalecimiento, a la ventanilla única, porque es que la ventanilla única, te va, a ti, a permitir, eficientizar, en menor tiempo, cualquier solicitud, de cualquier permisología, que tú puedas tener, tú puedes disminuir, el tema de la burocracia, que tú sabes, que siempre esa burocracia, es un tema, que es un dolor de cabeza, pero eso es una garantía, que Luis Alberto, le garantiza, a todos los inversionistas, principalmente, del área de la construcción, y más que van a dinamizar, la economía, y a generar empleo, porque eso es lo que yo quiero, que aquí en nuestro municipio, se dinamice la economía, y se genere, mucho más empleo, para nuestra gente, claro, es como va a ser, que tú vas a someter un proyecto, y hay una burocracia, que te la ponen en China, que eso se convierte, en un estrés, que tú sueñas, con que eso pase rápido, porque no es fácil, y tú haces un sometimiento, y que esto, que mira que esto es lindero, que esto, eso nos puso a nosotros, los constructores, en un estrés, por ejemplo, un arquitecto, te pasa un dibujo, unos planos, y allá en el ayuntamiento, antes te lo volvían, era un disparate, un callejón, esto no va, esto no va, esto no cumple, esto no cumple, pero cómo va a ser, que tú compres un solar, y en el solar, lo que tú dejas de lindero, tú pierdes más, que lo que tú vas a construir, así, tú sabes que el tema de los linderos, es un tema, hay que cumplir, hay que cumplir con eso, hay que revisar, todas esas normativas, a través de planeamiento urbano, y como tú dices, lo importante de todo, es siempre mantener, la buena comunicación, la buena comunicación, y también la aprobación, de que se aprueben algunos niveles, porque ya está bueno, porque tú, ahora como están los solares, conforme al precio, de como están los solares, ya es, ya, conoce muy bien, yo soy un género civil, y soy constructor, el hombre no construye, claro, oye, él dice el tema aquí, del metro, de solar, que ha cogido, un valor tremendo, un valor tremendo, principalmente en Alma Rosa, hace cinco años, un metro de solar, estaba en 15, 20 mil pesos, y hoy en día, está en 40 mil, 45 mil pesos, entonces, es lo que está expresando, el Crow, que realmente, ya para tú, hacer una construcción, con un precio, de un metro de solar, tú tienes que hacer ya, o una torre, de 20, 25 pesos, y mira como se ve en Alma Rosa, se ve hermoso, y lo vamos a seguir poniendo, mucho más hermoso, yo sé, yo sé que usted se va a quedar ahí, y oye, yo tengo una red, de constructores muy grandes, y ellos me están, lo bueno que ellos van a ver este programa, y eso va a mandar yo mismo, lo que a Carlos, a Palito, a Ramfrey, a Franklin, a todos esos constructores, saben a quién es que tienen que poner ahí, porque al final del día, nosotros sabemos, con quién conectamos, y el hombre tiene experiencia, entonces, ¿qué va a querer? Que esto crezca, a nivel de construcción, y es el ámbito, que a nosotros nos conviene. Hablando de construcción, Luis, luego que usted resuelva, las prioridades, lo más, lo que más se necesita, que se arregle aquí, viene un play, un estadio del Dicey, por este lado. Esos son, esos son de los proyectos, la actual, la actual gestión, la actual gestión de la alcaldía, tiene eso, ya también, avanzado, y claro, y quién no le gustaría, que su, su municipio tenga, porque lo que de verdad, va a llenar, todas las condiciones, para que esto sea, una verdadera ciudad, es tú tener, obras de infraestructura, de ese nivel, y tú sabes lo que nosotros, tener aquí, la construcción ya, de un moderno estadio, de béisbol, lo que eso va a generar, a nivel de turismo, a nivel de dinamización, vuelvo y te repito, de la economía, la generación de empleo, nosotros vamos, cuando te decía, que vamos a continuar, lo que está bien, el mismo día, que yo me juramente, al otro día, estoy yo gestionando, de una vez, con esos inversionistas, que están interesados, y viendo, cómo va a ser el proyecto, para nosotros, y yo que soy liceísta, soy liceísta, yo soy aguilucho, pero tengo muchos panales, y además, es el mejor equipo, para nosotros, más allá, vamos a ver, eso que él está diciendo, yo lo tengo que ver, supuestamente, a mí me soplaron, donde iba a ser el estadio, cerca de mi casa, o sea, que se me van a parquear, en la acera de mi casa, hay unos terrenos, yo espero, yo espero que los parqueos, se den mal, que reúnen las condiciones, por la ubicación, la dimensión del terreno, y todo, si es ese terreno, con vista al mar, si es ese terreno, estamos informados, entonces, más o menos, donde está la ubicación, supuestamente ese, pero, traten de que haya mucho parqueo, porque no quiero decir, que el fútbol, porque, recuérdate, recuérdate, que para eso, tú sabes, que si no cumple, y no reúne, nada de eso, se va a aprobar, la permisología, principalmente, del ministerio de obras públicas, pero yo creo que, yo creo que, yo tengo entendido, hay mucho terreno, yo tengo entendido, creo, que el play va a ser, con la capacidad, de un play, de los Estados Unidos, que cumpla, no va a tener nada, que envidiarle, a un play de grande liga, para ver si nosotros, traemos hacia aquí, juego de allá, que se jueguen aquí, eso, eso es lo que tengo entendido, que para eso, es que se va a ser, pero nosotros también, vamos a seguir también, cuando te hablaba de continuar, lo que está bien, nosotros vamos a seguir, gestionando también, una obra que demandan, y requieren también, todos los jóvenes de aquí, los estudiantes, de todo, lo que es nuestro municipio, Santo Domingo Este, y todos los demás municipios, cercanos aquí, a nuestro municipio, que es, la gestión, para la construcción, de una extensión, de la Universidad Autónoma, de Santo Domingo, eso es un compromiso, que tiene Luis Alberto, nosotros también, vamos a gestionar, también la construcción, de un moderno, centro de abasto, ya, porque ustedes saben, que los dos mercados, que nosotros tenemos, el de los minas, el del almirante, claro está, se le seguirá dando, todo el debido, mantenimiento, todos los remozamientos, que requieran, pero ya, nuestro municipio, por, la alta población, que tenemos, un municipio, de más de un millón, doscientos cincuenta mil habitantes, requiere de tener, un moderno, centro de abasto, también vamos a hacer, las gestiones, también, para la construcción, ya de un moderno, también, Campo Santo, un cementerio, ya, el que tenemos, que es el Cristo Salvador, está llegando ya, a su tiempo de vida, los que ya están, que es el Cristo Salvador, el de los minas, el de Vietnam, se le seguirán dando, sus debidos mantenimientos, sus debidas atenciones, a nivel de seguridad, con, un equipo, de administración, para que, los que, tienen sus seres queridos, ahí, en cada uno, de esos cementerios, pues, puedan mantenerse, siempre, en un ambiente, bien, cuidado, y todo eso, pero, eso es un reto, un desafío, que nosotros tenemos, también, tan pronto, nos juramentemos, empezar a hacer, todas las gestiones, para que se construya, ese moderno cementerio, a nivel del tránsito, aquí, en Santo Domingo, esto, ustedes saben, que tenemos también, una situación, con el tránsito, nosotros, vamos a hacer, los debidos acuerdos, también, con el Intran, para nosotros, gestionar, y solicitar, los redireccionamientos, de algunas, de algunas calles, también, de aquí, de Santo Domingo, este, que ustedes saben, que, muchas veces, tú vas, en doble dirección, pero, a veces, los vehículos, parqueados, en un lateral, y en otro, pues, eso, con gestiones, hay que ponerlo, de una sola vía, pues, nosotros, darle, lo debido mantenimiento, a los semáforos, seguir instalando, los semáforos, que requiere, el municipio, y vamos, a gestionar, nosotros, la continuidad, también, de la segunda línea, del metro, para que pueda continuar, hacia el distrito municipal, de San Luis, que pueda continuar, hasta aquí, hasta la avenida, Las Américas, vamos a gestionar, también, que se construyan, cuatro elevados, principalmente, en la carretera, Mella, esquina San Vicente, de Paul, ahí, hay que gestionar, la construcción, de un elevado, en la San Vicente, de Paul, esquina Fernando, de Navarrete, ahí, también, demanda, otro, también, elevado, en la charles, de gol, entrada, de vivienda, y en la charles, de gol, entrada, también, de Mendoza, nosotros, vamos, también, a gestionar, la construcción, de un puente, para nosotros, hacer, las rutas alternas, de interconexión, barrial, y uno, de nuestros principales, proyectos, es, unificar, y enlazar, lo que es, el tamarindo, con cancino adentro, para que, por ahí, con esa ruta, alterna, uno, poder, descongestionar, lo que es, la carretera, Mella, que ustedes saben, que es la carretera, Mella, principalmente, en las primeras, horas, de la mañana, en la tarde, eso, ahí, es, tremendo, y, eso, son, una de las cosas, que propician, en desarrollo, porque, ustedes saben, que la movilidad, del tránsito, es un tema, de tiempo, tiempo, y economía, eso es así, en todo el sentido, de la palabra, eso es así, bueno, como se dice, que lo bueno, dura poco, porque, en realidad, los temas, estaban muy, pero, tranquilo, que lo vamos a traer, después de, esto es un antes de, voy a despedir el programa, con este regalo, que le quise hacer, mi hermano Luis Alberto, que yo sé, que a él le va a gustar mucho, porque tiene que ver mucho, con su forma de ser, este libro, se llama, como hacerse millonario, pensando, porque así que lo hemos hecho, todo lo que, lo que gracias a hoy en día, estamos mejor a como va, espero que lo disfruten, gracias, y como dice, pensando, hay que incentivar, y apoyar a los jóvenes, en lo que es la economía naranja, que puedan seguir, cultivando, y puedan seguir, forzando sus sueños, que cuenten con un amigo, que cuenten con un aliado, y que uno de mis, principales compromisos, mis principales desafíos, será trabajar, para toda esa juventud, que anhela, tener un aliado, tener un amigo, que pueda, siempre, darle esas oportunidades, que cada uno de ellos, se merecen, y que con Luis Alberto, nosotros vamos, a poder propiciar, la vara que ellos necesitan, para que aprendan a pescar, su propio pescado, esos son de mi compromiso, y espero que juntos, nosotros podamos marcar, un antes, y un después, para nuestro municipio, Santo Domingo Este, un aplauso, bienvenida, muchísimas gracias, ya un besado.